Bueno, queríamos charlar algunos temas puntuales referente. En este caso nuestro programa se dedica a la Liga Santa Fecina de Fútbol, pero tenemos acá justamente en nuestros estudios algunos invitados que ya van a estar hablando, entre ellos Gastón Freire, Maximiliano Molle y Matías Pereira. Algunos temas puntuales que están dando mucho que hablar en cuanto a las modificaciones del reglamento. Bueno, con respecto a las modificaciones del reglamento, nosotros tuvimos antes del comienzo del plenato, nos convocaron todos en Buenos Aires para darnos iniciativa de las modificaciones de la regla número 11, en lo cual la regla es Darni también porque el problema suscita cuando son traducidas en castellano que nosotros tenemos y la interpretación que se puede dar en el castellano en diferentes países tienen formas distintas de esas palabras, es una forma distinta, no es como cuando está escrita como en inglés, que en inglés es muy claro y muy preciso. Nosotros como tenemos un abanico, entonces lo que nosotros nos dieron es una recomendación sobre lo que es pifia, lo que es un rebote, lo que es sacar ventaja de una posición. Y bueno, son todas cosas, aspectos, que hay que tener en cuenta, en lo que vayan suscitando algunos hechos, algunas cosas, la gente se va a dar cuenta, pero bueno, para que la gente se dé cuenta, hoy en la jugada del partido Colón-Salvreso, esa jugada hoy estaría habilitada porque se trataría de un mal rechazo de un jugador y bueno, hay esa modificación lamentaria. Hoy esa jugada estaría habilitada el jugador y ese gol tendría valencia legal, digamos. ¿Se puede asimilar esto, por ejemplo, la semana pasada hubo mucha polémica con uno de los goles de Cauteruccio? Sí, pero el gol del Cauteruccio, el de la jugada, es fuera de juego porque hay un pase y el jugador trata de desviar la pelota y se crea que era como una pifia y un rebote y cuando toma la pelota de una pifia y un rebote, el jugador estaría fuera de juego. No sería el caso lo mismo si el jugador olímpico de Bahía Blanca hubiese golpeado de pleno a la pelota y la pelota le cae al juego que está fuera de juego, ¿no? Ajá. Te hago una consulta porque la semana pasada acá se dio una polémica justamente de interpretación. Un jugador que estaba en posición adelantada, de acuerdo al sistema anterior, pero que en este caso abre las piernas para dejar pasar circular la pelota y viene un jugador habilitado, manda al centro y de ahí deriva un gol. En ese caso... Fuera de juego. Fuera de juego. Sí, porque ese jugador con ese gesto que realiza y tiene un defensor, el defensor puede estar confiado que ese jugador trae una ventaja de la posición. Claro. Ahí está entonces. Nos sacamos la duda, Cristian. Sí, nos sacamos. Ante todo, buenas noches Silvio. Cristian Alvarenga te habla. Buenas noches. Cambiando un poquito de tema en lo que respecta a lo que es el arbitraje, ¿cómo ves el crecimiento del arbitraje aquí de la Liga Santa Fecina? Se está dando casos, tanto no solamente en la Liga Santa Fecina, en todas las Ligas, la distorsión de chicos jóvenes, que esa distorsión de chicos jóvenes lleva un tiempo de adaptación, porque yo siempre digo que nosotros los árbitros aprendemos dirigiendo y aprendiendo de los errores que cometemos y superándonos día a día. Así que, como siempre digo, en todos lados hay que tener paciencia y que hay buenas edades, hay gente con mucho futuro, hay gente con mucha proyección, solamente que todos no tenemos que enloquecernos cuando a veces los árbitros cometemos errores, sino que esto también es parte también de nuestro juego y lo que nosotros tenemos que realizar es que para cometer la menor cantidad de errores y el error que cometamos es el tema de la trascendencia. Así que hay que tener paciencia, como siempre digo, porque son chicos que se están formando de la mejor forma y solamente hay que tener paciencia y que las cosas a largo plazo van a venir y algunas también a corto plazo. Muy bien Silvio, queremos también aprovechar la oportunidad para preguntarte cómo está llevándose a cabo la actividad gremial a nivel regional aquí, donde vos justamente sos la cabeza de todo lo que es ADRA en esta región. La verdad que vamos progresando, a veces las cosas se van, uno en el progreso de las cosas a veces se va deteniendo un poco porque a veces es difícil encontrar gente que nos apoya y a veces hay gente que está instalada, que tiene sus pequeños beneficios y esa gente que también hay que sacarla para ir en el bien de la liga, de las ligas. En todos lados trataremos, estamos con el tema de ropa para que todos los árbitros estén vestidos de la misma forma, tratar de conseguir los mejores precios para el alcance de ellos. Ahora, aproximadamente también vamos abriendo cursos en otros lugares para que la gente, para ir buscando árbitros para las competencias de las ligas del interior de la Santa Fe, tanto Santa Fe como de las ligas del interior de Santa Fe de la provincia. Así que es un tema que se equipa yo a su tiempo, pero bueno, vamos a ir caminando, ya tenemos un lugar, ya tenemos un nombre, ya tenemos gente trabajando, así que eso ya es un gran paso, solamente hay que tener un poco de, como digo yo, de paciencia y dolores a la avenida. Bien, y respecto de este tema también hubo muchas dificultades, incluso hasta una liga que llegó a suspenderse por temas arancelarios y de atrasos justamente de actualización de salarios de árbitros. ¿En ese sentido se está avanzando también? Sí, nosotros tuvimos a la gente de una localidad que fue el paro, tratamos por todos los medios de que árbitros de otras ligas no vayan, para que ellos tengan fuerza a sus medidas, se pudo lograr eso, se está concientizando a todos los árbitros que esto es un beneficio para todos, no es solamente el beneficio para uno, aquí se lucha por un medio común del arbitraje para que todos seamos dignos de un fin de semana poder trabajar, a veces cuesta, pero es que tuvimos algunos casos hace meses atrás y bueno, se pudo detener que nadie vaya a interrumpir las fuerzas que estaban realizando los compañeros de otras ligas, eso es importante porque es un gran comienzo, creo que todos tenemos que estar conscientes que el beneficio es para todos. Muy bien Silvio, el agradecimiento por habernos atendido, por haber evacuado algunas dudas reglamentarias y también para interiorizarnos sobre algunas cuestiones que van más allá de un partido de fútbol y que hacen a la persona del árbitro, así que muchísimas gracias por habernos atendido telefónicamente. No, por favor, un buen abrazo para todos ustedes y que tengan buenas noches.